De la radio de cinco centros de educación, tengo entendido. Sí, sí, la radio son... Y la televisión en un centro, ¿no? En el Colegio Público La Montaña. En el Colegio Público La Montaña. Muy bien, ¿cómo surge esto? Bueno, pues esto surgió por unos maestros en principio que querían sacar un poco de la monotonía la educación y creímos que la radio era un buen medio didáctico para que los muchachos trabajaran y conocieran los medios de comunicación. No solo que los estudiaran, sino que los conocieran por dentro. Que los conocieran por dentro. Y además, ¿os ponéis de acuerdo en esto de esta noticia o este programa se hace en la radio y este en la tele o no? No, la radio y la televisión funcionan como proyectos aparte. Aparte. O sea, uno funciona en un colegio y el otro entre todos los centros. Entonces, no hay conexión, digamos, entre la radio y la televisión. Aunque hay niños que pasan por radio y pasan por televisión. Ahí vemos unos cuantos chavales que luego hablaré... Bueno, hablará Luis con ellos, que son los artistas que trabajan allí en la radio y en la tele. Exactamente, ellos son los protagonistas. Son los protagonistas. Una cosa, te iba a preguntar, ¿los programas de radio los deciden ustedes o ellos, los chavales? Bueno, los programas de radio los deciden los primeros, los profesores que quieren entrar en el proyecto de radio. Se reúnen con sus alumnos y deciden qué tipo de programa van a hacer. Y porque se haga una idea nuestra gente que nos está viendo al otro lado de la plaza, el trabajador más joven de la radio y televisión, ¿sobre qué edad puede tener? Pues, la edad son niños de párvulos. ¿Niños de párvulos? Niños de párvulos. ¿Niños de párvulos qué hacen? Bueno, pues un niño de párvulos, por ejemplo, puede ir al programa y contar, por ejemplo, una noticia. Dice, he tenido un hermanito, para él es una gran noticia. Es gracioso, sí, es bonito. Además, una buena noticia. Lo de la idea de hacer cine también, ¿se le ocurre a qué? Bueno, eso se me ocurrió a mí, que yo llevo un taller de imagen y sonido en el colegio. ¿A modesto? A modesto, totalmente. Y entra dentro de la televisión escolar. Entonces, para que, aparte de que hacemos biodidácticos y que sea un medio didáctico, hay que esperar que ellos también se diviertan, ¿no? ¿Y se hace cine sobre qué tipo? Los temas normalmente los eligen ellos. Los primeros años les dio por el terror y la ciencia ficción. Ah, bien, bien. Que era la influencia de la televisión comercial. Claro. Ya después han hecho temas dentro del colegio y con cosas del colegio. Tenemos incluso un premio, ¿no? ¿En Valencia? Sí, nos dieron un premio al mejor montaje cinematográfico en el certamen de Cinema Llobe. Hay otra cosa que estáis haciendo, un proyecto de repoblación de la cañada de Liguerón. Sí, eso lo llevan niños de ciclo medio, de cuarto y quinto, o sea, 9 o 10 años. Y están repoblando esa cañada, como se dice, con una serie de árboles. Me parece que han plantado 100 árboles y que esperamos que vayan arriba. Aunque a veces hay algún problema, ya esperamos. Bueno, de esto, ahí no se queda nadie dormido, ¿eh? No, no, no. En Villa Martín, la verdad, que en los colegios intentamos estar, por lo menos, a la última y trabajar en proyectos de innovación educativa. El que creo que no se queda dormido es Luis, que está allí hablando de hace un ratito con un montón de chavalillos. Luis, ¿cómo va eso? Pues eso va extraordinario. Estoy con Antonio, con Francisco, con Jaime, con Isabel María, con Séfora, con Ernesto. Me hace así a ver si me equivoco en el nombre. ¿Verdad que sí, María Luisa y María Ángeles? Que ellos son, pues, los componentes de la radio y de la televisión, dos proyectos aparte. Aquí tenemos técnicos de sonido, tenemos operadores de cámaras, locutores, guionistas, tenemos de todo. Antonio, decía que los primeros años, decía tu profesor, os daba por las películas de miedo. Ahora están rodando una que se llama El Científico Chiflado. ¿De qué va eso, Antonio? Es de ciencia ficción. De ciencia ficción. O sea, que no te da. Déjame el micro, no te quedes con él. Vamos a ver, aparte de eso, en la radio, aquí está, por ejemplo, Ernesto, que es técnico de sonido. ¿Tú nada más trabajas en la radio, no vas a trabajar en la tele nunca o qué? Sí. Yo usualmente trabajo en la radio, pero algunas veces hago trabajo como cámara en la televisión escolar. O sea, que para todo, lo hacen de todo. Y aquí está la presentadora de un programa de radio que se llama Aquí Vale Todo. ¿Qué es lo que se hace en Aquí Vale Todo? Como su nombre lo indica, en Aquí Vale Todo cada día se habla de una cosa. El último programa que hemos hecho se llama el de la salida nocturna de menores. Sí, señor. Y la presentadora de un noticiero, que es María Ángeles. María Ángeles, ¿qué noticias dais en ese noticiero que hacéis? Bueno, pues damos noticias del colegio y del barrio que lo rodea. Sí, señor. Y además, tengo entendido que ya han rodado hasta un reportaje, no una película así, no un dramático, que luego vamos a ver un poquito, sobre algo que han hecho en la cañada del Higuerón. ¿Verdad, Isabel María? ¿Qué es lo que habéis hecho aquí? Pues hicimos un hoyo. ¿Hicieron un hoyo? Y sembramos un árbol. ¿Y sembraron un árbol? Y a cada uno le tocó uno y echamos arena, después echamos terrizo y cada vez, pues lo hemos sembrado cada dos años. Bueno, que hemos ido a regarlo cada dos años, le echamos agua y en verano también. Sí, señor. Y ya han hecho un reportaje, ya han hecho dramático y me decían antes que uno ha ganado en Valencia un certamen, ¿qué era, Ernesto? Un certamen de cinema joven. De cinema joven. Bueno, de los dramáticos que ellos hacen, que ustedes van a ver una muestra, son realmente alucinantes. De miedo alguno, que es como empezamos, ¿verdad, Jaime? Jaime dice que es el que se lleva más regañina porque es el hijo del maestro. ¿Qué hablaban? Pues sí, el que se llevó, el de estar sola, que me parece que va a salir ahí unas imágenes. ¿Le parece bien a usted? Y me parece que ganó el premio a la mejor utilización de lenguaje. Bueno, pues ellos hacen de todo, desde plantar árboles hasta guiones de cine, hasta guiones de radio, de todo. Y estar sola, junto con María, qué bonita eres, que es otra magnífica película que ellos han hecho, vamos a ver nosotros un poquito. Ya pueden ustedes suponer, vídeo doméstico, formato VHS, pero lo hacen divinamente. Ahí está ya. Vamos a ver, María. ¿Qué haces, Jesús? ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué tienes en la mano? Una carta. María, eres la más bonita. Te quiero. Bueno, molesto. Estás en la coral cantando, además diriges muy bien a todo este chavalerío, que tiene su trabajillo también, me imagino. Y además te he visto de actor y todo. Algo de todo. Hay que decir también que no soy yo solo. En el proyecto de televisión hay 14 profesores del colegio y en el de la radio hay 14 profesores de todos los centros. O sea que no es solo mi trabajo, es el trabajo de mucha gente y yo lo represento. Para todos ellos, nuestra felicitación grande y este aplauso también.